Heridos de ansiedad, buscando compasión, venimos a tu altar en peregrinación. Llegamos y en tu paz descansa el corazón, te hablamos y al rezar la voz se hace canción. Llegamos y en tu paz descansa el corazón, te coronaron con las estrellas, tuya es la luna, madre del sol. De ojitos negros y desmorena, correntinita, madre de Dios, azul el manto como tu río, blanca mandilla, leñan tu ti. Reina y señora por cuatro siglos, sos pura y limpia, María y Tati. Reina y señora por cuatro siglos, sos tierra sin mal, están llena de Dios, mira nuestra orfandad, cura nuestro dolor, mostranos a Jesús. Reina y señora por cuatro siglos, sos tierra sin mal, están llena de Dios, sos tierra sin mal, están llena de Dios. En tu silencio y entre tus manos, cabe la pena del poriajú Vivimos todos crucificados, quédate cerca de nuestra cruz Carita de nogal, manitos de timbo, chesú de los abad Del viejo yaguarón, vos sos tierra sin mar, y están llena de Dios Mira nuestra orfandad, cura nuestro dolor, mostranos a Jesús, danos tu bendición Mostranos a Jesús, danos tu bendición Gracias por ver el video